Concejal, ¿llega nuevamente a ANSES, a la ciudad de Amtron? Sí, el jueves 23, en el Club de Estudiantes, va a venir otra vez ANSES, va a estar de 9 a 12 y de 14 a 17. ¿La gente previamente tiene que sacar algún tipo de turno o directamente ir en los horarios que usted recién mencionaba? No, bueno, es como siempre, va a ser por orden de llegada, se van a dar más o menos unos 80, 90 números por la mañana y unos 80, 90 turnos por la tarde. Cabe aclarar que esta gestión la realizamos ante el senador electo Guillermo Cornaglia y el intendente de las parejas, candidato del Parla Sur, Diego Mancilla. Bueno, siempre es importante la visita de ANSES, al menos la gente siempre está preguntando, consultando, cuándo viene ANSES y cada vez que viene vemos mucha gente, justamente. Sí, la verdad que es un beneficio importante, ya que le simplificamos muchos problemas a la gente para que no se tenga que trasladar hasta Cañada y puede realizar todas las gestiones que tenga que realizar, ya sea de jubilaciones, de asignaciones, de procrear, o cualquier otro trámite que tenga que ver con la ANSES, lo puede hacer acá en su propia ciudad y no tenga que viajar a Cañada. ¿Cuando viene esta oficina móvil de ANSES a Amtron, por ejemplo, ¿sabe ir a otras localidades o viene solamente aquí a Amtron mañana? Bueno, tengo entendido que se está haciendo un operativo por parte de Diego Mancilla, de todo el departamento, y bueno, le está simplificando problemas a la gente, como decía antes, de todo el departamento que no tenga una sucursal de ANSES en su ciudad, está recorriendo todo el departamento y todas las ciudades están teniendo este beneficio. Bueno, reiteramos el lugar y los horarios para mañana. Sí, mañana, jueves 23, de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas. ¿Y con respecto a los turnos que usted recién lo mencionaba? Bueno, los turnos es como siempre, por orden de llegada, se van a estar dando unos 80, 90 números más o menos, según la cantidad de, digamos, lo que demoren los trámites en hacerse. Así que bueno, los esperamos a todos que necesiten de este servicio. Vamos a estar en el Club Estudiantes. Club Estudiantes